Bien, vamos a resolver la siguiente integral que si nos damos cuenta es una integral por partes y para poder resolver esto necesitamos elaborar un cuadro donde tenemos que especificar quién es u para nosotros y en este caso vamos a agarrar a x al cuadrado y a la derivada de u como 2x diferencial de x, ¿ya? Ahora vamos a ver quién es la derivada de v y esto sería igual al seno de menos x sobre pi diferencial de x. Entonces la integral de esto es decir la integral del seno de menos x sobre pi diferencial de x entonces para poder resolver esta integral que tenemos aquí hacemos un cambio de variable y decimos que w va a ser igual a menos x sobre pi de esta forma para que la derivada de w nos quede nada más menos 1 sobre pi diferencial de x de esta manera. Ahora entonces lo que tenemos realmente es la integral del seno de w por la diferencial de x pero la diferencial de x entonces sería lo que tenemos aquí es decir pi, vamos a despejar esto de acá quedaría como pi diferencial de w igual a menos dx que eso sería igual a menos pi diferencial de w igual a dx entonces lo que realmente nos hace falta para poder completar esto es esto, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí a menos pi y colocamos derivada de w de esta manera ahora esto nos quedaría menos pi y la integral del seno de w esto nos daría coseno de w de esta manera pero recordemos que la integral del seno es negativo entonces esto se volvería positivo por lo tanto lo que realmente tenemos aquí es pi coseno de w que es menos x sobre pi de esta forma ahora sí teniendo esto podemos empezar a hacer nuestra integral por partes recordemos un poco la fórmula integral de u diferencial de w es igual a u por v menos b por la diferencial de u entonces hacemos esto lo unimos y vemos que esto nos va a dar lo siguiente u por v es decir x al cuadrado por v que vendría a ser esto que acabamos de obtener aquí que sería pi coseno de menos x sobre pi menos la integral de v que sería lógicamente lo mismo es decir pi coseno de menos x sobre pi por la diferencial de u que de u es 2x de x ponemos acá 2x de x entonces esto quedaría de la siguiente forma x cuadrada pi coseno de menos x sobre pi y aquí podemos sacar a menos pi y a 2 para que nos quede menos 2 pi integral del coseno o sea de x coseno de menos x sobre pi diferencial de x de esta manera ahora si observamos acá nuevamente nos queda una integral que podemos resolver por partes y empezamos también a hacer lo mismo que hicimos al principio respecto a esto vamos a colocar aquí entonces que le asignamos otra variable en vez de u y poner v vamos a ponerle z por ejemplo que z sea igual a x para que la derivada de z nos dé la diferencial de x y por acá vamos a colocar a t vamos a ponerle como dt y a dt le vamos a llamar coseno de menos x sobre pi diferencial de x para que el valor de t sea la integral de esto es decir la integral del coseno de menos x sobre pi diferencial de x entonces aquí podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos acá ya porque realmente nos queda una integral de este tipo entonces lo que nos va a dar de resultado esto va a ser igual a pi seno de menos x sobre pi de esta forma a excepción de que en este caso si llevaría el signo negativo puesto de que aquí porque la integral del seno nos daba menos coseno y como la integral del coseno nos sigue dando seno entonces si le podemos agregar el negativo que era lo que teníamos acá entonces esta integral se queda transformada de la siguiente manera es igual a x al cuadrado por pi coseno de menos x sobre pi menos 2pi y aquí ponemos la nueva integral que sería z por t es decir menos x pi seno de menos x sobre pi menos la integral de t por dz es decir aquí nos quedaría menos pi seno de menos x sobre pi por la diferencial de x de esta manera ya y para hacer esto entonces aquí tendríamos x al cuadrado por pi coseno de menos x sobre pi más 2x por pi al cuadrado seno de menos x sobre pi más aquí podemos sacar a pi que nos quedaría pi la integral del seno de menos x sobre pi de esta forma diferencial de x ya pero aquí también debemos aquí se nos olvida aquí tenemos que también colocar menos es decir este menos que tenemos acá afecta también a esto que tenemos aquí vamos a poner entonces 2pi cuadrada de la integral del seno de menos pi sobre x de x entonces lo demás lo vemos en el siguiente vídeo 2pi cuadrada